Oigan, pues ha llegado el momento de que en esta pantallita aparezca nuestro invitado del día de hoy. Yo como que siento que en mi pancita revolotean maripositas, emoción, y es porque me voy a conectar con mi querido Costel. Hola, hola, Costel, ¿cómo estás? En mi pancita revolotean maripositas, en primavera. Qué gusto saludarte y estar aquí contigo. Siempre es un placer poder platicar con todos ustedes y contento de poder estar aquí. El gusto es mío, amigo. Oye, el jefe del hogar, ¿será que sí son los jefes del hogar o será que no? No sé, pero es una rola que tiene completamente tu esencia, Costel, y que además tuviste la oportunidad de grabarla con otro gran líder del regional mexicano, querido como es Toño Lizara. Cuéntanos, por favor. Sí, pues, híjole, desde hace tiempo queríamos, Toño y yo, hacer algo. Siempre platicábamos y decíamos, ¿cuándo hacemos algo, compa? Me decía él, le digo, ya, ya, ya lo estoy preparando. Y de repente se me ocurre hacer un corrido con una letra positiva, con algo que transmita, algo que de repente muchos hombres callan. Se la muestro a Toño y Toño me dice, me encanta, voy. Y entonces creo que se hizo magia. Toño le da esa autoridad y esa credibilidad en la música de banda. Y bueno, tiene, como dices, como esa parte mía, esa parte del corazón, cosas que de repente muchos hombres callamos, el dolor que de repente es la responsabilidad. Pero aún así lo disfrutamos porque para nosotros es más importante llevar a la familia adelante. No, y son los pilares, los patriarcas. A veces creo que luego en esta sociedad mexicana, que por un lado es machista, pero por el otro lado también es muy matriarcal. Y a veces a los papis, a los jefes de hogar, como que no se les apapacha tanto, ¿no, mi querido Costel? Y qué bonito que viene esto, que además, como dices, es un corrido positivo. Cuando estemos en una ola donde de repente los corridos o son negativos o tienen cosas como que cuestionables. Sí, y digo, el ritmo, la música está increíble. Ha cruzado fronteras, lo cual está padrísimo. Pero de repente, con el discurso, no voy tan así de la mano y tenemos que crear nuevos discursos, discursos que apoyen, discursos que rindan homenajes a personas que lo merecen. Y creo que el jefe del hogar es una de esas rolitas. Oye, quizás muchas personas no sabríamos de tu amistad con Toño Lizárraga. Platícanos un poco de esto y qué tal trabajar con él, que es un tipazo. Ah, es un tipazo. Toño es un tipazo. Siempre, pues desde que nos tocaba alternar en diferentes escenarios. Luego también, pues en Estados Unidos, aquí en México, me tocó entrevistarlo también varias veces cuando he estado en los programas de televisión. Y desde ahí siempre nos quedamos platicando y teníamos como muchas cosas en común. Y me decían, ¿cuándo vienes a Mazatlán? Y cuando de repente venía a Guadalajara, pues alcanzábamos ahí a vernos, a saludarnos. De repente nos mandábamos ahí mensaje. Y, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va tu familia? Y ahí es como nace esa amistad. Y de repente fue como que sabíamos que teníamos pensamientos similares o algunas creencias similares. Y de ahí fue de, hay que hacer una rola con estos sentimientos. Oye, video oficial, Costel, para toda la gente, ¿qué tiene que saber de la grabación de este video? Bueno, fue grabado en Jalisco. Grabamos partes hacia Tequila, grabamos partes hacia el tren. Creo que también es una canción donde de repente te habla de las personas que se van también a Estados Unidos a trabajar allá y se van con esa ilusión de poder ayudar a su familia a un mejor futuro. Y, bueno, creo que toda la esencia, todos los colores, todos los matices, el tren, le dan esa sensibilidad de que uno madruga para fortalecer la familia. Amigo, pues, qué gusto verte siempre. Se nos hace cortito el tiempo, pero bueno, antes de mandar a tu video, decirle a la gente que nos está viendo, si está usted con el jefe de su hogar, sea quien sea, denle un beso, denle una papacha y dígale gracias, porque el tener una comida calientita en casa a veces no sabemos todo lo que puede implicar detrás, ¿verdad? Gracias, Costel, los dejamos con este video clip para que lo gocen y lo disfruten. Nos vamos a un corte, pero regresamos con más. ¿Qué news van de Max? Bye, bye, amigo. Gracias, Ingrid. Un beso a todos. Que Dios los bendiga. Que chiringdongo.